¿Qué tal amigos y amigas de Radio Marañón? Bienvenidos y bienvenidas a la información que les traemos desde la calle Torre Tagle, en la cuadra 3 específicamente, donde los vecinos de esta zona vienen denunciando el incremento de hechos delictivos. Específicamente, delincuentes el último fin de semana han ingresado hasta tres viviendas y han sustraído importantes cosas de valor en esta zona. Vamos a escuchar lo que ellos tienen que denunciar al respecto. Acompáñenos. Bien, bienvenido a Radio Marañón. Su nombre, por favor. Leóncio Carrasco Lozada. Señor Leóncio, coméntenos cómo es la situación de la inseguridad por esta cuadra 3 de la calle Torre Tagle. Mire, señorita, hablando de la verdad, acá todos los días los delincuentes pasan cada rato, inclusive arrancha celulares. A nosotros nos han asaltado como dos veces. Acá los vecinos le han sacado sus cosas al otro lado en una sola noche. ¿Es en una sola noche en que se han ingresado tres viviendas aquí? Sí, más allá escucho que han entrado también, pero inclusive acá y acá del vecino sí han entrado. ¿Y son recurrentes? ¿Nos refiere el tema de los hechos delictivos por aquí? Sí, a diario, los contestos de la gente a diario. Y parece que la seguridad ciudadana pasa una vez diario, a veces pasa veloz y no causa de repente lo que están haciendo los delincuentes. Yo requiero de que siempre pido, inclusive conversar con la policía, de que deben estar patrullando por esta zona, porque esta zona es bien peligrosa a partir de las, al menos de la noche, a partir de las nueve, diez de la noche, es bien peligrosa. Como le digo, los celulares a cada momento lo arranchan. ¿Qué esperan ustedes también? Estamos frente a ya las elecciones, que se vienen a elegir nuevas autoridades. ¿Qué esperan de parte también de los candidatos? Porque el tema de la inseguridad ciudadana es un tema bastante preocupante dentro de esta provincia. Sí, la verdad de las cosas. Nosotros pediríamos a los candidatos que pongan las cartas en el asunto, porque para que nos cuiden los ciudadanos, porque legítimamente estamos desamparados. Y otro tema que hemos visto es que acá ustedes han evitado en todo momento imponer denuncia ante la comisaría. ¿Por qué hay esa, quizás, desconfianza en que realmente se haga justicia? Es que el problema es que ya a veces el ciudadano se cansa, va a la policía, le pide uno de requisitos. Mejor si el ciudadano se queda y nomás ya no trata de denunciar eso, porque netamente la policía ya no nos hace caso al ciudadano. Bien, bienvenida a Radio Marañón, por favor, para empezar, tu nombre. Buenos días, mi nombre es Fanny. Señora Fanny, coméntanos, ¿cuál es la situación de la inseguridad por aquí en la calle Torrejano? Bueno, últimamente está muy complicada la situación porque hay bastante delincuencia, bastante robo, y ya que la ciudadanía da mucho miedo salir a exponerse a tanto peligro, y yo solo espero que la Policía Nacional haga algo, la municipalidad, sobre todo el serenazgo. Se apliquen más, ¿no?, más policías municipales, porque últimamente está mal. ¿Cómo se sienten ustedes? Vemos que usted tiene su pequeño negocio aquí, en el que siempre tiene que tener la puerta de su vivienda abierta. ¿Cómo se siente usted ante estos hechos? Mal, porque me expongo un peligro de que tengo que atender y cuidar de mi negocio, sobre todo por mi familia, la gente que transita a diario por acá. Es realmente arriesgarse, tener que trabajar todos los días y ver que la delincuencia cada día más aumenta. Correcto. ¿El último fin de semana se han registrado hasta tres asaltos, ingresos a viviendas dentro de este sector? Sí, últimamente este fin de semana se han registrado tres lobos, últimamente en tres casas, y como que ya no da ganas, dijo, de salir un fin de semana porque llegas a tu casa con, dijo, con qué intención te das la vida todos los días para ganarte un par de cada día y cómprate tus cositas, para que así de la nada vengan y te roben. ¿Crees que el tema de la inseguridad es algo que se debe priorizar ahora en campaña política por los candidatos? Sí, mayormente sí, debe haber seguridad para la población, sobre todo para toda la ciudadanía de Jaén, que cada día está más congestionada que la delincuencia, que algo salir, dijo, con tu familia, sanamente, cómodamente, tranquilamente, pero no se puede. Escuchar los gritos, me levanto y mi cuñado dice, no, mi celular, me han buscado mis cosas, y él pensaba que su celular lo había llevado a mi cuñada, y mi cuñada dice, no, yo no te he cogido nada, entonces empiezan a mirar las cosas, encontraron su billetera de mi cuñado, que también entra al cuarto de mi cuñado, su billetera voy por el piso, celular de mi cuñado. O sea, lo que usted escuchó en la madrugada eran delincuentes que habían ingresado a su vivienda. Ajá, exacto, entonces ahí es cuando yo reacciono, ¿no? Es han ingresado, les digo, choros han ingresado porque a mi cuarto han querido entrar, yo pensaba que era mi suero, pero entonces no ha sido. Entonces usted aquí en la puerta de ingreso principal al ambiente multifamiliar que tienen, ¿lograron de repente verificar que la puerta había sido forzada? La puerta, no, no ha sido, o sea, tampoco la chapa, lo que encontramos fue la puerta abierta. Pues las chapas normales han ingresado, supongo, no sé con qué maniobras han ingresado. ¿Y qué es lo que se llevan estos delincuentes? Han llevado su celular de mi cuñado, un celular de modernos que tienen ahorita los jóvenes, dinero, dice que han llevado más o menos un aproximado de 800 que ha tenido, que le han dado para que pague su academia. Y lo bueno es que nada más a mi cuarto no ingresaron. Yo me he quedado con el miedo de que si justo ese rato que yo, que fuerzan la puerta, yo me levanto y abro la puerta, sabe Dios que nos hubieran hecho adentro, ¿no? Porque yo tengo mi televisor, mi celular ahí, entonces me he quedado, nos hemos quedado con ese miedo que tenemos todos aquí. ¿Y es la primera vez que delincuentes ingresan a viviendas en esta zona? No, hace más de medio año creo que asaltaron también aquí a la vecina, a la gente. ¿Y en otras viviendas el último fin de semana, no sé, que se han registrado también? Sí, también ese mismo día, esa misma noche, le han asaltado también a la vecina, de acá a las dos puertas más o menos. Le han asaltado, es un niño más cosas que a nosotros. ¿Y son recurrentes los robos o han aumentado en los últimos tiempos? Los robos por aquí, esta cuadra es de miedo, es da miedo. Yo, por ejemplo, afuera con mi celular no salgo. Yo atiendo aquí con rejas, porque da miedo que nos, sabe Dios, que nos hacen aquí. Yo atiendo con rejas, a mí me da miedo porque siempre se escucha, ¿no?, que das ingresas, por eso es que pusimos nosotros las rejas. No teníamos rejas, teníamos puertas enrollables nomás. ¿Y ustedes han notado presencia policial por la zona? ¿Hay algún tipo de patrullaje por esta...? La patrulla pasa de vez en cuando, pero eso de las nueve, ocho de la noche, en la madrugada no se escucha ninguna patrulla. Recién también le robaron al frente a unas señoritas que alquilan aquí, el segundo piso del vecino, le robaron su celular. A mi cuñado también afuera, justo acá, estaba hace quince días, creo, estábamos, estaba afuera con el celular. Nosotros le decíamos, no estás con el celular ahí, entonces... Y justo se paró una moto lineal allá afuera. Es andan con mascarillas. Por eso digo, motolineales que andan con dos jóvenes con mascarillas, es segurito, son delincuentes. ¿Y ustedes interpusieron alguna denuncia por este hecho en la comisaría? No, nosotros no hemos puesto denuncia porque, ¿qué? Si ponen esa denuncia, ahí queda, en denuncia nada más. ¿Qué es lo que ustedes exigen ahora como vecinos también frente a este hecho? Mayor seguridad, al menos que pase una patrulla en las noches, o que haya policía por aquí, porque por aquí no hay policía. La policía lo que para es por el centro. No sé, que paran por ahí, paran con el celular, se les ve, ni siquiera reguardan a la gente que está más en peligro. Porque por aquí, el domingo también escuché que por aquí a la vuelta también ha habido asaltos. Lo que pasa es que, para mí la justicia es... Un ratito lo casan al delincuente, para el otro día ya está suelto. Lo mismo, o sea, los delincuentes se ríen en nuestra cara. ¿Qué paracería? Eso. Ok, pasa de todos los días.